¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Viviana, hoy 6 de abril, estamos celebrando tu cumpleaños y esta celebración es con todo el amor y cariño en parte de Anderson y tu Mariachi Juvenil, primera clase. ¡Suscríbete! 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 Hoy cumplemos dos años, el de trigo con María Noche, Dios te lo explico y regalo. Y las palpitas muertes. Ahí vamos a tomar una canción, que la hacemos. Ahí vamos a tener una animación, cumpleaños. No se desea con amor, que lo felicitamos. Que siga conmigo mucho más, para ver quién la tiene que estudiar. Que de mi parte toda la vida le faltará. Que los cumpla, perezo y feliz. Deseamos a dos en esta región, muchachos. Que los cumpla, perezo y feliz. Que los cumpla, perezo y feliz. Tus amistades llegamos aquí. A partir de esta gran bendición, bendición de mamá. Bendición de papá. Bendición de mamá. 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 Buenas noches, muchas gracias a la familia por compartir este día tan especial para mi esposa, pues ella sabe que yo no soy de esta música ni nada de eso, pero quería sorprenderla con esta sorpresa, espero que te haya gustado mucho. Bueno Viviana, poniéndole mucha atención a esta linda canción porque aquí este hombre enamorado te la quiere dedicar y quiere decir que tú eres de razón de ser. Encontrarme alguien como tú, con esas sencillas que te caracterizan, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo, tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua que la quede del cielo, te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me hace soñar cada vez que me besa tú y nadie más. Me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel, que hace sentirme orgulloso simplemente sin cuento nos ven, caminando de la mano, tú eres mi razón de ser. Que te ponen tus besos por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te anhelo, y tu sueño, y hoy estás. Se equivocó Prometo Prometo Ah, sí, también, claro ¿Sí? ¿Quieres eso? Sí, sí, sí Muy bonita la canción Prometo Prometo Darte el sol todos los días Prometo Este idilio toda la vida Prometo Que estará Siempre en mis sueños Y prometo Que serás mi amor eterno Te prometo Que serás Mi consentida Te prometo Que estaré siempre en tu vida Me quedo Si tú quieres A escondidas Tú quédeme Despacio y quédeme Más Y espero que me quieras Si algún día Tú dejas de querer Lo que querías Te acompaño Cada instante de tu vida Si me juras Que no buscas La salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo Pierdo la razón Con un beso Me robaste el sol Un aplauso Un aplauso que se escucha Prometo un millón de fantasías Un ato en una casa Un ato en una casa Junto a morichar Prometo darte el tiempo En las mañanas Y cantarte Mientras duermes al oído Te prometo Que serás Mi consentida Si me juras Que no buscas la salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso Me robaste el corazon Y yo te prometo Llevarte de la mano Y te prometo Prometo Que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado Ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias Al derecho Y por si no me crees Me comprometo A que se compromete Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso Con un beso Me robaste el corazón Ay porque yo Te prometo Si señor ¡Bravo! 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 Las palabras de Viviana ¿Si? Las palabras de Viviana Bueno Gracias La verdad no lo esperaba Esta sí es una de las sorpresas Que no esperaba Esperaba más No, gracias a todos por estar acá Pues pues Hoy ha sido un día excelente para mí Entonces pues gracias Y gracias a ti Porque has sido mi compañero En todo momento Siempre has estado conmigo En las buenas y en las malas Y te doy muchísimas gracias Por haber llegado a una idea llenada de tanta felicidad ¡Bravo! 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 Bueno seguimos lindas canciones Y esta canción de amor Nos toca decir así ¡Ay amor! Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener 20 años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros 20 años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver a escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer ¡Qué nam Academy! ¡Qué nam go! ¡Vivin otros 20 años como los que ya pasaban! Tantos insobores de nostalgia y de placer Nos hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez El aplauso bonito, sí Ahorita le canto a otro que me sepa mejor Y se la reemplazamos por esa, ¿listo? Que la saquen a bailar ahí, me gustan mucho ¡Chau! 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 ¡Pero saquenla a bailar! ¡Sáquenla, sáquenla, 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 sáquenla! Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día me llegó Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustó Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día me quieras Y algún día me quieras Pero no he perdido la esperanza de que un día me quieras Y otro seré tú y algún día me lo tengo claro Y otro seré tú y algún día me gustas y lo que me gustas Y otro seré tú y algún día me gustas Y otro seré tú y algún día me gustas mucho Y otro seré tú y algún día me gustas mucho ¡Todo todo todo! Y otro seré tú y algún día me gustas mucho ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡Ajá! 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 tus lindos ojos y a mirar tus lindos ojos, yo me digo, ay, Viviana. A mirar que no me quieras, a mirar que me desprese, yo me digo, ay, Viviana. Viviana, 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 ese nombre que yo llevo. Pa, 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 ya, voy a hacer este zapatito para todos ustedes, familia. Dice, muchachos, dice, dice, un, dos, tres, marchi. Un, dos, tres, marchi. Vamos a bailar. Lamento que hayas pensado que va a llevar más lejos de esta aventura, perdiste la cordura. Solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo. Agarren la cintura, por favor, mariachi. Contigo no es diferente, no es la excepción. Venga. No te quedes, no te quedes, yo no quiero compromiso, yo soy un hombre de paso, ahí me paso. Te lo paso, te lo paso, disfrutando de la vida, bienvenida. Solo vamos a jugar, no esperes más de mí porque yo no doy más. Que levante la mano el chotero feliz, hay que duerme con uno y despierta con otro y que llegue a su casa. A la hora que quieren, a que no lo regañan, a que no le revisan el celular, a que toma un whisky, a que puma un poquito. Que levante la mano, mano, mano. Oye, ¿quién? Que levante la mano, que levante toda la mano. Usted no la levante porque le pega. Exactero feliz. Oye, le agarran fuerte la cintura del muchacho porque el que viene es canterna y dice, un, dos, tres, cuatro. Depende la fiesta, esta noche va, bebé, déjame en la misena. La gana no lleno y se ruchó, se ruchó, se ruchó. La gana no lleno y se ruchó, se ruchó, se ruchó, se ruchó y yo soy su carmintero. Yo soy su carmintero. Soy quien que la clava, 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 clava. Ay, 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 Viviana, a la pasada al frente, por favor. Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita, de lado a lado. Ah, 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 un, dos, tres, ahí, ching. ¡Primero casi! ¡Va el perro! ¡Va el ovo! ¡Va el majo! ¡Va el co-a-a-a-a-a-a-a! ¡Va el perro! ¡Va el majo! ¡Va el majo! ¡Va el co-a-a-a-a-a-a! Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperté en mis sueños en un templo y te digo Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperté en mis sueños en un templo y te digo ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, ay, cómo eres! Ay, ay, ay... ¡Eso! ¡El aplauso de la bailarínos! ¡Escuché! Hola, bailarías. Hola, bailarías. ¿Se duele para ti? Gracias. ¿No? ¿Aquíramos? ¿Aquíramos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, ¿se les gustó? Sí. Gracias. ¿Nos vamos? No. Entonces tienes que decir otra, otra. Bueno, y otra canción que debes escuchar. Tal vez no te contaron mal. Adicta al dolor. Me gustas mucho. ¿Cuál? ¿Tú eres adicta al dolor? Sí. ¿Otra? ¿Alguien me gusta? Sabes una cosa, de parte del mal hecho también para ti. De pronto, de Rocío, de Ana Gabriel, Paula Jara. De Ana Gabriel, hechizo. Bueno, una canción en el 5, 4, 3, 2, 1, 6. ¡Mitarismán! 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 Sí se hizo mal. No va a hacer lo mejor. Sí. Y el aplauso bonito a Arlecho Coleste. ¡Mitarismán! Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidaré, tú fui más frágil Me siempre iré sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talín se va Y aún recuerdo esa rutina De pasar y de mañana De los momentos más difíciles Sin creerlos Saben todos los dos Y de que fue Nuestros vidos Y como dice fuerte Vuelve que no está contigo Y ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mí Lo que era bonito muchachos El aplauso fuerte a su señor Eres tú quien me ilumina Y un pequeño talín se va Y aún recuerdo esa rutina De pasar y cada mañana De los momentos más difíciles Nuestro tipo de soledad Y en nuestro amor ya no hay secretos Salva con Dios Salva con ti Sálvame que muero en esta soledad, me roba el valor a mi bebé. Y el aplauso fuerte de esta manera lo despedimos. Vamos a ponerse feliz primera clase. Hasta luego. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase.com. En Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!